Ya no llueve, siento ya el vacío de pasar esta noche sin ti Si mi cuerpo está que arde y mi frente está caliente de tanto pensar en ti Preparé las copas, lejé mis ropas y el disco que gustas oír Pero inútil sacrificio, si tú no tienes el vicio que siempre tengo de ti Vicio, tengo el vicio de encontrarte a cada oda De despertarme con tu piel en cada aurora De emborracharme con tu risa embriagada ola Vicio, tengo el vicio de estrujarme con tu boca Una loca confusión de consumirme en el fuego de tu amor cada vez más Preparé las copas, lejé mis ropas y el disco que gustas oír Pero inútil sacrificio, si tú no tienes el vicio que siempre tengo de ti Vicio, tengo el vicio de encontrarte a cada oda De despertarme con tu piel en cada oda De emborracharme con tu risa embriagada ola Vicio, tengo el vicio de estrujarme con tu boca Una loca confusión de consumirme en el fuego de tu amor cada vez más Cada vez más ¡Aplausos!